Ronda de sobres de 100.000 monedas chicos, como veis quedan 30.000 Llevan ya prácticamente una hora, me han pillado fuera de casa Y la verdad que no esperaba que todavía duraran, pero como veis todavía quedan una barbaridad Quedan 10 minutos, así que vamos a comenzar No sé los que abriré, si toca algo muy gordo seguramente pare Recordad que está Suárez en forma, está Ibra esta semana, está Mertens también O sea, hay bastantes cosillas De hecho he abierto un sobre desde el móvil y me ha tocado Eris en If Así que la verdad que he empezado bien, aunque sea desde el móvil y aunque no lo vayáis a ver Pero aquí caminante no es, ojo If, hay dos If Ruhani de la Juve y creo que hay otro If Ojo eh, que manera de empezar A ver que más tenemos Ruhani, Benatia, Douglas Costa, ojo al sobre Así sí, el If que lo venderemos Douglas Costa se vende, Thiago se vende también Y a ver si hay algo más Bueno, firmo que todos sean como este Qué manera de empezar Ya sabéis chicos, la ronda de sobre por el Bowsing Day ¿Se ha pillado esto? ¿Esto qué es? ¿Caminante por lo menos? ¿Leyenda o qué es? ¡Es caminante! ¡Es caminante! No es muy gorda, no es muy gorda la bandera Vamos, la estrella Pero es lateral derecho Land Bueno, por algo se venderá Madre mía, qué manera de empezar ¡Caminante! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué más tenemos Medio 88, Land Land, Mansukit Nada, el resto ya flojito Firmino que sí que se vende Matié creo que también se vende Y el resto El resto nada, el resto descarte Bueno, dos sobres Y dos muy buenos sobres Vamos a ver el tercer ¡Uy Dios! ¡Otro caminante! ¡Otro If! ¡Otro If! Delantero centro argentina Vieto Será baratillo Vieto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué manera de empezar! Vieto, Lukaku, Laporte Cuaresma ¡Madre mía! Así sí Así dan ganas de abrir sobres Mané que se vende Mi amigo Szymanowski De momento muy bien ¡Ay, ay, ay! Bueno chicos, está Mario aquí Que también está abriendo sus sobres Y a ver A ver, a ver ¡Otro If! ¡Cuatro If! Llevo en cuatro sobres ¡Joder! Enlaza este Enlaza ahí Ese sale mucho Es baratillo Pero bueno Todos los sobres prácticamente con If Coleman Bueno, bueno, bueno ¡Sysok! ¡Abitante, cacho! Sí, 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 sí Y ahora un If dentro Que puede ser Aspiricueta O alguno así ¡Omc! ¡Uy! Naingolán, bueno Bueno, para no ser If Se vende bastante bien Naingolán Creo que todavía se vende A 40.000 o así Así que ni tan mal Naingolán No lo sacan Yo quiero una leyenda, Mario Yo quiero una leyenda Están sobrevaluadas Sí, ¿verdad? A ti que te han salido dos ya ¡Ojo, Mare! ¡Ojo, Mare! ¡85! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos mal que he llegado para el final Para estos sobres Porque si no Mare Y el resto Nada Enkudu Lemar Nada, descartamos Vamos, siguiente ¡Caminante, Mario! ¡Caminante! ¡Ay, cómo se ha ido! ¡Caminante! No, If no es If no es ¿Quién es? Es Peter Chet, yo creo Es Peter Es Peter Chet Bueno Segundo caminante A ver qué más hay dentro Creo que había otra bolita Medio gorda Esto se acaba, ¿eh? Chet Drassler Nada, no, no El resto no era ya Y tenemos aquí un If Tenemos a Rugani Que ya me ha tocado, tío A mí Rugani también me salió antes Deantero-centro Otro If Yo también MI Ay, ¿quién es este? Lasne Y la Cassette Y Renato Sánchez Lasne If Musakio Sterling Otro Matiz Bueno, no está mal Matiz Y Esto Nada, esto lo descarto Esto fuera Tengo la lista llena Tengo la lista llena Esto que es Portero Oblat Medio 87 Con lo bien que se ha estado vendiendo estos días Oblat Oblat Terry Luis Gustavo Conoplianka Thiago Bueno Un montón de jugadores así interesantes Pizze también se vende Ferreira Carrasco Creo que también se vende por algo Deulofeu a lo mejor también Quedan dos minutos, Mario Un minuto Un minuto y medio Uy, otra vez No se me ha hecho Uy, If Por favor, que sea Yo Bruma No es If, tío A ver la bandera Uy Ah, es italiano Es portero Gianluigi Bueno, yo Bruma Felipe Luis No está mal No está mal Ay, madre mía Ay, madre mía Que ahora nos han puesto De 125.000 Madre mía Pues nada Vamos a abrir de esto Voy a abrir unos pocos No, tampoco me quiero calentar mucho Porque ya han tocado cosillas Ojo, If Dos If MC otra vez Enlaza Y quién es el otro If Bueno, por lo menos Empezamos los de 125 Igual que los de 100 Har Ounoja Lasne Enlaza Otra vez Para vender Batsuayi no se vende Klichi creo que sí que se vende Vamos, siguiente Ay Ay, por favor Defensa Bertongen Ya podía haber sido El otro Podía haber sido El del Beire Que es mucho más caro O Company Bertongen Ojo, Bardi Bueno Bueno, buen sobre Mustafi Carvajal Dembélé Vale, vale, vale Vale, vale Hay cositas Hay cositas ¿Dónde está Dembélé? Aquí, aquí, aquí Aquí está Ay, por favor Un caminante Por lo menos Ojo, If MI otra vez Lasna Este tres veces ya Lasne No Lasna Tres veces ya me ha tocado Vamos, quiero algo más Quiero algo más Caminante Caminante A ver de dónde es A ver de dónde es Caminante De dónde eres Esto que es Argentino Delantero Centro Higuaín Pensaba que era El Kun Agüero Es Higuaín Caminante Argentino Bueno, no está mal Higuaín, vale Creo que 50.000 monedas Renato Sánchez También Buen sobre Joe Hart Mertesacker Sterling Sterling Klichy otra vez Madre mía La de Klichy Que me han tocado Nada Almazo Todo esto Y esto Descartamos Bueno Tenemos el segundo Caminante Creo que es Segundo Caminante Uy, otro Pensaba que era otro Unif Unif A ver Portero El Skorot Este no Skorot Tsukio Como se diga Tres veces También me ha tocado Este ya Otamendi Isco Tiago Konopianca Carrasco Vamos Un caminante más Para terminar Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Que sea un caminante Bueno La estrella no es muy gorda Pero da igual Quien es Francés Potbach No Hugo Lloris Si es que siempre Salen los mismos Media 88 Lloris Ojo y Roy Ojo y Roy Dos caminantes En el mismo sobre Y me ponen a Yorris Cuando este hombre Cuesta muchísimo más Bueno 130.000 monedas Roy Yorris Que también vale Los 8.000 monedas Son 30.000 monedas Lo que vale Yorris Ojo Un poquito más Ojo 200.000 monedas Sacamos en este sobre Casi seguro Ter Stegen Cuadrado Zabaleta Podremos venderlos Ay, 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 ay Que sobrazo Dos caminantes En el mismo sobre Dos caminantes Y ahora si que si Último sobre Chicos No me caliento más No me quiero calentar más Nos vamos a despedir Con caminante Y a ver Con quien nos despedimos Ojo Pedazo de bola Pedazo de bola Es más de 90 de media Alemán Portero Neuer Portero Neuer Ahí estamos Madre mía Ha sido el día De los caminantes Porteros Media 92 Manuel Neuer Vamos a ver Si hay algo más Pedazo de bola Ese Neuer Neuer Garay Manolas Nani Rudiger Mati André Gómez Pedazo de sobre Para terminar Nos despedimos Con media 92 Chicos Ponerme en los comentarios Lo mejor que os ha tocado Ya sabéis Que tenéis El enlace de Tot sobre Para que me mandéis Si os ha tocado algo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Reventarlo Reventarlo Light Aquí si toca algo Chicos Esto es el bonus Clip Mira que bueno Que va a tocar algo Seguro Algo tocho Ojo La estrella es gorda MCO Del arsenal Bueno Cazorlita de bonus Clip No está mal 86 de media Es un buen bonus Si si Es un buen bonus Y creo que hay algo más tocho Ah mira Hay un Sturridge Hay un Bardi Hay un Gain Uy Ojo Y MC Inglés La lana Bueno Bueno Otro bonus Otro bonus Sano Son clips Sanos La lana Toprat Nainggolan Bueno Bueno Espera que acabes Ojo Y MCO Erisen Ahí está Otra vez Erisen El buen bonus Clip El buen bonus Ahí estamos Bueno Ahí estamos Con Erisen Con Carlos Baca Con John Terry A ver si hay algo más Bien Y nada más Y me queda un hueco Así que voy a abrir Un último sobre Para despedirnos Último sobre Del bonus Clip Y nos despedimos Con Nos Caminante Pero No Es una puta mierda Nos vemos ahora Así que sí Adiós chicos No me gasto más Partner Sobrazos Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho partidazo Si juega plaz de mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Y que no vale